Vamos a tratar en primer lugar la propuesta de declaración para apoyar a un vecino de Chantrea para que nadie deba estar en peligro de deportación a causa de la ley de extranjería. Hay una petición de intervención, va a intervenir el señor Felipe Castel. Chihuana lleva viviendo en la Chantrea desde que en 2006, después de un largo y duro viaje en Cayuco, en el que se quedaron en medio del mar sin gasolina y gracias a que un barco pesquero pasaba por allí dio aviso a la Cruz Roja del Mar y fueron rescatados, después de pasar por centros de internamiento en Tenerife y Matliz, quedó en libertad y recaló en nuestro barrio, donde al no tener papeles ni contrato de trabajo tuvo que buscarse la vida con la venta ambulante. En todos estos años, Chihuana no ha cometido ningún delito ni ha tenido problemas ni con la policía ni con los vecinos. Viene al contrario. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco entre nosotros, siendo a día de hoy un chantleano más. En 2015 fue parado por una patrulla policial y al no tener su situación regularizada, se decretó una orden de expulsión en su contla. A partir de esa orden y teniendo en cuenta que las expulsiones constituyen una de las máximas expresiones de racismo institucional que encarna la ley de estlanjería y que en la práctica supone una verdadera vulneración del derecho fundamental a residir y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas y en libertad. Recordemos que esta ley de estlanjería vincula el derecho a residir con la obtención y el mantenimiento de un contrato de trabajo. Obstaculiza la reagrupación familiar y condena a la irregularidad y a la clandestinidad a miles de personas. No se trata de un ordenamiento de los flujos migratorios y de los derechos y libertades de las personas extranjeras, tal y como se vende, sino que está al servicio del mercado de trabajo y los intereses de un sistema capitalista que entiende la libertad de circulación de capitales y nada de derechos fundamentales que todas las personas tenemos. Los colectivos del barrio, su cuatlilla y un buen número de vecinos hemos desarrollado una amplia campaña de solidaridad con Chijuna y de denuncia de lo injusto de su situación. Hemos amparado y protegido a nuestro vecino en peligro, otorgándole el honor de tirar el chupinazo de nuestras fiestas, ruedas de prensa masivas, fue visitado por Olenchero, se realizó una manifestación en su apoyo con una gran asistencia, estamos ayudándole con su defensa jurídica, volviéndonos locos tratando de conseguir el ansiado contrato de trabajo. En definitiva, estamos arropando a nuestro vecino de la forma que siempre hemos conocido en la chantlea, el auzolán solidario, y esa solidaridad es la que venimos buscando con esta comparecencia. Como decíamos al principio, el ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos y como tal solicitamos que dé todo su apoyo y protección a Chijuna para que pueda vivir entre nosotros con libertad. De nuevo, muchas gracias, Mil Esquer. Esquer y Casco, señor Castel. Perales, Andrea. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la declaración propuesta? Resultado de la votación, aprobado por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.